Aquí les vamos a mostrar qué es OmniLife. Les veremos a presentar la oportunidad de OmniLife. OmniLife es una empresa con más de 26 años en el mundo y que cuenta con más de 7 millones de empresarios por más de 20 países. Te voy a platicar de nuestra tecnología. Primero que nada son productos con vitaminas y con minerales que no reemplazan comida ni su medicamento. También te quiero platicar de la tecnología Micelización. Es una patente única de OmniLife. La cual hace que las vitaminas y los minerales de los productos los absorban más rápido tu cuerpo. Así que en 5 minutos ya estarás disfrutando de los beneficios. ¿Qué es lo que ofrecemos en OmniLife? Mejorar tu salud, libertad financiera, libertad de tiempo y lo mejor de todo es que podemos construir nuestro patrimonio. Nos llega un cheque quincenal y lo podemos heredar a quien nosotros queramos. Imagínate que es magnífico. Es el mejor seguro de vida que puedes tener. Todo lo que construyas en OmniLife lo puedes heredar a tu esposo, esposa, hijos o a quien tú quieras. Y ahora vamos a hablar de nuestro top más comercializado. Número 1. Magnus. Energía. Mucho poder para estar todo el día activo. ¿Quieres nutrir a tu cerebro? Dejamos ser Optimus. ¿Quieres nutrir tu sistema inmunológico? Tenemos OmniBlues que es nuestro oro puro. ¿Quieres eliminar el estrés? ¿Estar bien? Tenemos que estar bien. Y finalmente para bajar de peso, café, té y muchas materiales de diferentes sabores para que puedas bajar de 2 a 7 kilos al mes. Tenemos Power Maker para tus músculos, para los tejidos, para las articulaciones y ¿qué crees? ¡Gracias!